Pues sí, el mejor equipo de la Liga Española ni juega en Primera División, ni tiene estrellas mediáticas, ni tampoco un presupuesto multimillonario. Es el Valladolid, el líder de segunda. Lleva la barbaridad de 23 jornadas sin perder. Vamos, que viaja rumbo a Primera a ritmo de récord. Han pasado cinco meses y medio desde que el Valladolid encajó este gol ante el Salamanca. Supuso su última derrota en la Liga. Desde entonces, el equipo de Mendilibar ha sumado 23 partidos sin perder, con 16 victorias incluidas. La última, la lograda ayer ante la Ponferradina en un partido que decidió Víctor desde los 11 metros. 13 partidos, 18 puntos, se nos tiene que complicar mucho, ¿no? Para no estar arriba. El técnico vizcaíno, que ya triunfó con el Lanzarote y el Eibar, pero fracasó con el Atlético en Primera, es uno de los grandes artífices de la temporada vallisoletana. Ha llegado también a cuartos de la Copa y ha sabido exprimir una plantilla en la que no se notan ausencias como la del goleador Llorente, que lleva varias semanas lisionado. Todo hace pensar que el paso por el desierto del conjunto maizoletano ha durado ya tres temporadas.